Bienvenidos al curso de orientación. Reina, ¿estamos aquí? Y están aquí porque ustedes han mostrado algún talento mágico innato. ¿Y la tuya qué dicen? U-D-M. ¿Qué es U-D-M? Bienvenidos a la Escuela de Desastre Magia. Pero vamos a hacer magia, ¿verdad? No. Tu magia está mal. La magia oscura no funciona sin un huésped humano. Podemos aprender, proteger a la humanidad. Upside Down Magic, Escuela de Magia. Estreno 5 de marzo, 8 de la noche. Estreno 5 de marzo, 8 de marzo, 8 de marzo.